Yo quiero primero felicitar al equipo de comunicación, los estrategas, estos, no sé con quién esté trabajando, pero es un buen video, o sea, de verdad que saben lo que quieren hacer, saben lo que quieren comunicar, pero el problema es que Anaya no comunica eso, o sea, es el modelo del típico joven que nació dentro del privilegio y que hizo una carrera política, y ahí lo tienes. Entonces, te digo, no es que me dé coraje, pero sí de pronto me deja como un sinsabor, como, o sea, tengo que ir a hacer un video con gente necesitada para que se den cuenta de que estoy ayudando y todo eso, y más, saben que hay un gran capital en la pobreza, los estrategas políticos, justamente porque la mitad de la población vive en esta condición, y más en las áreas rurales, entonces, o sea, se ve que está muy bien cuidado, muy bien estudiado el propósito por el cual hicieron este video. El problema con Anaya es que, bien, Anaya, todos los cargos que ha tenido Anaya han sido por la vía plurinominal, este, no han sido por elección popular, o sea, es un tipo que como un político no es popular, no gana elecciones ni siquiera a locales, ni de diputado, ni nada. Está nunca con menos votos en la historia, menos que Fox, menos que José. Exactamente. El que más gasta, bueno, más gastó en la... Y eso, ni siquiera me estoy refiriendo a la presidencia, me estoy refiriendo a cargos que tuvo previo a ser candidato a la presidencia. Entonces, cuando tú ves esto y pierdes la presidencia, te das cuenta que es un tipo que no, o sea, su perfil político no está hecho para ganar elecciones. Entonces, este tipo de videos yo siento que se ve como algo forzado, pero sí es un muy buen trabajo de los estrategas políticos que se lo hicieron. Entonces, eso es lo que yo veo en todo esto. Felicidades a la producción, hicieron un gran trabajo. Y bueno, lástima por Anaya que no lo hace por convicción, sino por conveniencia, y creo que es una diferencia abismal dentro de la política. Y lo comentábamos antes de entrar al aire, Anaya parece de esos white chicken que la pobreza les parece algo exótico y que lucran en ella, ¿no? Como los cuates que se van de misiones y se toman fotos con los niños y las suben a redes sociales, o los que se graban haciendo caridad. Yo la verdad no puedo con eso, me hierve la sangre. Pero bueno, Máximo, si algo hay que aceptar es que Anaya es muy buen orador, es muy bueno hablando. Es un cuate, es un tipo muy inteligente, eso sí es verdad. Y bueno, quiero que comentemos este video que también grabó criticando y dando su opinión acerca de la gestión de la pandemia en este país. Se graba él solito, eso sí, ¿eh? Con su iPhone él va manejando solo en su coche y se voltea. Así que vamos a ver este corte y luego vamos con tu opinión, Máximo. Venga el video. Claro, toco. Hola. Ahora voy de camino a Veracruz. Quiero decirles que estoy de veras preocupado, porque México está colapsado. Cada 48 segundos se está muriendo una mexicana o un mexicano por COVID. Aún en las cifras oficiales, que claramente se quedan muy cortas, han muerto 150 mil personas. Fíjate, 150 mil. Países como Taiwán, 7. Vietnam, 35. Se lo tomaron en serio desde el principio. O sea, somos ya prácticamente el tercer país con más muertes de todo el mundo. Y no se trata de inventar el hilo negro. Urge hacer cuatro cosas bien concretas. Primero, hay que apoyar a la gente que se quedó sin ingresos. Hay que parar ya las obras de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya. Para darle ese dinero a la gente que ya no puede más. Segundo, cubrebocas obligatorio para todos. Tercero, pruebas masivas y gratuitas. Y cuarto, el tema de las vacunas. El gobierno tiene que dejar de mentir. En este momento, solo hay dos vacunas aprobadas por Cofepris. Y no hay... Oigan, amigos, nada más antes de irnos con el comentario de Máximo. Sea en la carretera, mucho cuidado, que Ricardo Anaya viene manejando y hablando. Aguas, nada más eso. Venga, Máximo, ¿qué opinas al respecto? Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Por este asunto, el asunto del video en sí. A ver, le critican hasta que está montado el que parece que se está grabando a sí mismo. Dejémoslo un poco de lado. El asunto, el asunto en el contenido del mensaje, pues puede ser correcto. El asunto es por qué también no se le quiere creer a Ricardo Anaya. Y ahí yo regreso a un poquito al tema que vimos en este video de convivencia con personas del sector agrario. Hay una diferencia que tú estabas señalando, pues se ve como algo exótico para las personas que están en un privilegio, o sea, que están en otro lado, que están en una condición socioeconómica superior o diferente. Pues entrar en un círculo que les es ajeno. En el mejor de los casos se llama empatía, que es cuando se ve honestamente un esfuerzo por tratar de comprender en qué lugar vive el otro. Y lo que tenemos con Ricardo Anaya. No pareciera que todos los esfuerzos van en van siguen caminados en ese objetivo de sonar, de parecer, de lucir como alguien empático. Pero la diferencia es que lo parece que practica el exotismo, que todo le causa un interés bien curioso y que está muy preocupado. Volviendo al tema del video, no? O sea, con esto digamos claro, hasta parece que el COVID le parece algo exótico y algo que es más una cifra. No puedes decir es que sí me enoja que haya 150 mil muertos en este país. Pero caray, hay algo en la forma de dar el mensaje que pareciera simple y sencillamente utilitario. No estoy hablando con la persona pobre porque es parte de mi trámite para llegar a la presidencia. Estoy hablando de los 150 mil muertos porque de alguna manera me preocupan, pero porque me preocupa más que este gobierno es inútil y que está colapsando este país. Hay una diferencia muy, muy pequeña y creo que Ricardo Anaya, a pesar de tener buenos lotes de orador, de darle en el clavo a los mensajes, porque al final, pues sí, los cuatro temas concretos, no? Ustedes no podrán estar en desacuerdo, pues los hemos platicado aquí. Son parte de una estrategia que sí se debió de haber llevado a cabo. El asunto es que, pues él como él como persona. No conecta completamente con la ciudadanía y eso le va a ocasionar bastantes problemas. Claro, y como bien lo sabemos, de ninguna manera estamos diciendo que lo que dice Anaya en su video sobre la pandemia sea mentira. Me parece que tiene toda la razón y debemos hacer, bueno, el gobierno debería hacer muchos cambios. Lo ha manejado muy mal, utilizar cubrebocas, cancelar las giras, hacer las mañanas de manera virtual, el cubrebocas se vuelva obligatorio, en fin, muchas otras cosas que deberían de hacer. Anaya tiene razón, pero bueno, me parece que como bien dice Máximo, se nota de manera muy evidente la falsedad y la intención, pues de ser algo que no es Ricardo Anaya. ¡Gracias! ¡Gracias!